Antes de comenzar este vídeo, me gustaría que le dieras al botón de suscribirse y al botón de la campana para no perderte ninguna novedad con respecto a este canal. Muy buenas, Futuzornianos. ¡Feliz Año Nuevo! O como dirían los japoneses, ¡Aquemaste omedo woseimasu! Bienvenidos al primer vídeo oficial de este año. El anterior vídeo que subí a principios de este año fue, digamos, una recopilación de los 10 años de intros. Porque yo soy muy fan de ver lo que viene siendo recopilaciones de intros de carreras de televisión, de programas, también otras de ámbito internacional. Y sinceramente quería hacer algo parecido a esto. Perdonad por el carraspeño, pero... Como ya sabéis, este 2018 ha empezado... Bueno, empezó hace ya costado una semana. Y vais a hablar en este vídeo sobre los animes que yo espero para este 2018. Seguramente habrán muchísimos youtubers que ya han dado su opinión al respecto. Pero yo voy a dar también mi opinión y posiblemente coincidamos en muchísimas cosas. Así que sin más de la acción, de vez en que ayer os vamos a irnos con la intro y vamos allá. Para empezar, todo lo que voy a decir en este vídeo forma parte de mi opinión personal y no debe ser tomado como si fuera una verdad absoluta. Aunque yo soy totalmente consciente de que los animes que se van a estrenar este 2018, la mayoría que voy a mencionar seguramente lo vamos a esperar la mayoría de todos nosotros, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con lo que viene siendo la segunda temporada de One Punch Man. Que en esta ocasión ha cambiado de estudio de animación y que antes estaba el estudio Madhouse y ahora ha cambiado al estudio JC Star. A mí sinceramente cuando cambien lo que viene siendo el estudio de animación, lo que es el director, el guionista y todo esto. Me estoy intuyendo que esta adaptación va a ser muy mala. O sea, lo que es la segunda temporada, porque la primera temporada de One Punch Man fue, digamos, una de las mejores sorpresas que nos pudimos encontrar en cuanto a nivel de animación y todo eso. Pero no sé yo si JC Staff va a estar a la misma altura de las expectativas. La verdad, sinceramente no sé yo si se va a estrenar en verano o en primavera del 2018, pero espero que yo esté a la misma altura que la primera temporada. Vamos a ver más monstruos, más personajes nuevos, sobre todo he visto que va a salir una tal Fubuki, que es, digamos, la hermana psíquica de Tatsumaki. Que por cierto es una chica totalmente insoportable, que no la aguanta ni su puñete de la madre. Y veremos que tal se dan las cosas al señor Saitama y Jeno sin compañía en esta segunda temporada de One Punch Man. Porque ya la verdad es que no he llegado a ver muchísimo, creo que no he visto ni siquiera un teaser o un tráiler de la segunda temporada de One Punch Man. Pero yo espero que esté a la misma altura de lo que viene siendo la segunda temporada. Yo espero que esté muy a la altura de lo que fue la primera temporada que ya de por sí, pues lo petó a Bárbara. Sin marcharnos todavía a la temática de superhéroes, también está la tercera temporada de Boku no Hero Academia. Que en este caso va a contar con un arco de, no sé, algo relacionado con, no sé qué, del bosque o algo así. Y que veremos, pues, más historias con nuestros superhéroes favoritos. Y también es posible que veamos a esos dos villanos que se dieron a conocer en la temporada pasada que eran bastante humanos, todo hay que decirlo. Sí, eran humanos que tenían una pinta bastante extraña, pero, pero vamos, que no sé yo qué clase de poderes van a tener esta gente. Desconocemos si va a tener en torno a 24 episodios o van a tener 12 episodios en total, no lo sé. Pero yo espero que haya más episodios para poder disfrutar de las aventuras de Deku y compañía y ver la evolución de todos los personajes y toda la historia. También está, como no, la tercera temporada de Shingeji no Kyojin, en la cual, pues, va a continuar con los acontecimientos de la pasada temporada. Yo espero, ojalá, que esta temporada conste de 24 o 26 episodios, porque la verdad es que a mí me llena de satisfacción poder ver una tercera temporada que se muestren más cosas, ¿de acuerdo? Yo me muero las ganas por ver qué va a pasar con Eren, con Mikasa, con Armin y con el resto de la trupe, porque, madre mía. Después de los momentazos que tuvimos en la segunda temporada, espero que esta tercera temporada, si llegan a tener 26 episodios, por favor, que nos dejen por lo menos unos momentos tan, tan enormes. Seguramente los lectores del manga, seguramente ya se habrán adelantado y dirán, la verdad es que no me espero mucho del anime, porque ya me están viendo cositas ahí en el manga que son, vamos, no sé. Pero posiblemente vayan a necesitar 6 u 8 temporadas para alcanzar todo lo que hay en el manga hasta ahora, ¿sabéis? Porque esto ya es un despiporre. No sé yo todo cuándo se va a estrenar la tercera temporada, pero yo la voy a esperar con muchísimas ganas. Pero sobre todo hay que destacar también dos series más para terminar y una de ellas, obviamente, se está admitiendo ahora mismo lo que viene siendo una nueva temporada de uno de los animes de mi infancia, de vuestra infancia o de lo que sea. La habíais en mi adolescencia, pero se estrenó en mi infancia, ¿de acuerdo? Se trata ni más ni menos que de Kart Kato Sakura. Y diréis algunos, pero fotos, ¿qué cojones estás haciendo tú viendo un anime para niñas? A ver, yo entiendo que es un anime para niñas, yo, sí, 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 vale, sí, pero yo disfruté de Kart Kato Sakura. La verdad, sinceramente, es que yo no sé ni por qué me enganché yo a Kart Kato Sakura, pero yo lo disfruté, ¿sabéis? La verdad es que no entiendo el por qué he llegado a disfrutar de una obra como esta, pero lo cierto es que Kart Kato Sakura ahora mismo se está admitiendo lo que viene siendo, pues, una nueva temporada. Pero cual vemos que las cartas de Sakura se han vuelto totalmente transparentes y va a tener que cazarlas de nuevo, porque en este caso van a salir nuevas cartas, ¿sabéis? Y no sé yo cómo va la historia, pero yo creo que va a girar en torno a eso. Que Sakura Hinomo, no Hinomo, madre mía. Que Sakura Hinomoto ahora mismo está en secundaria y eso no quita de que vuelva de nuevo a ser de nuevo cazarlas de cartas. Y, por supuesto, veremos más sobre la relación entre ella y sus compañeros de clase. Y, sobre todo, el shipeo entre Shaoran y Sakura, que eso ya de por sí estaba hace ya muchísimo tiempo. Pero vamos, de verdad que yo voy a seguir el anime de Sakura, que es el Kajen. Si os gusta el anime clásico, por favor, ve este anime de Sakura, porque esto ya es las leches. Y para terminar, tengo que hacer mención a lo que es a la cuarta temporada de High School DXD, que en este caso la han apodado como Hero. Y para esta cuarta temporada han hecho bastantes cambios, que ya no sé si era del estudio de animación, la verdad es que no me he apagado bien del asunto. Pero, a simple vista, se llega a ver que en esta cuarta temporada han cambiado el diseño de los personajes. Y eso, queréis o no, pues ha levantado bastante polémica. Porque da la casualidad que el diseño de los personajes no recuerda bastante al de Miyama Zero o Zero Miyama, que es el ilustrador original de las novelas. Y que no llega a transmitir ni siquiera todo lo que se vio en las tres temporadas anteriores, la cual tenía un diseño de personajes que, vamos, que respetaba bastante todo lo que era el estilo de Miyama Zero. Tampoco es cuestión de ponerse bastante superficial. Pero, en lo que respecta al diseño de personajes, hay que decir que ha sufrido un cambio que para mí no me favorece lo máximo. Pero, vamos, que en esta ocasión, pues, Issei va a tener, pues, posiblemente, no sé yo si será un villano o será un nuevo compañero de andaduras, no lo sé. Pero habrá muchísimas batallas, muchísima hechi, muchísima historia, todo lo que enmarca la casa de High School 10. Tetas y culos y batallas y un dragón depravado. Y un protagonista pervertido. Y hasta aquí se ha terminado este primer vlog de este 2018 en relación a los animes que yo espero con ansias este 2018. Me gustaría que más de los comentarios dejaseis vuestra opinión al respecto, qué animes esperáis en este 2018. La verdad es que yo no sé cómo se va a presentar este 2018 en cuanto a animes se refiere, al menos de mi parte, ¿de acuerdo? Porque yo voy a ver todos estos animes que he mencionado. No sé yo si habrá algún otro anime que a mí me llame poderosamente la atención de este año. Yo en un principio yo voy a ver todos estos animes y posiblemente vaya a ver algún que otro clásico o que merezca bastante la pena. Quizás no voy a decir lo mismo de siempre porque ya habéis visto que he puesto al principio lo de suscribirse y la campanita y todo eso. Así que voy a hacerlo de una manera bastante rápida. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en dejar un buen like, compartirlo en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, metedlo en vuestros favoritos y ya está. ¿Sabéis? Porque lo de la suscripción y la campanita ya lo he mencionado antes en el principio del vídeo. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de parte del Tito Futuzor. Que paséis un buen día. Mataní que la Fuerte Interior os guíe.